Oye, ¿no has visto ya en TikTok y en Instagram los NPCs, los Instagrams que se hacen pasar por NPCs y si les vas dando monedas, hacen movimientos de, uh, ah, no sé qué, y hacen como... No. Hay ya una tendencia bastante grande de gente que son... Intento quitarme las redes sociales cada vez más por este tipo de cosas, o sea, la gente... Es gente que se comporta como un NPC y que a medida que los viewers que estén en directo les hagan donaciones, hacen la acción por la que han pagado. Entonces, uno paga por levantar la mano, el Instagramer o influencer o TikToker levanta la mano o hace como que marca un gol o hace un ruido raro, o sea... Este es el primer paso, el segundo sería mata a un pollo en directo. O sea, sí, vamos a hacerlo más liviano, pero, por ejemplo, vamos a jugar como al GTA y te voy pagando según vas haciendo la conducta. ¿Para que a dónde puede ir esto? Te voy diciendo, venga, vete por la calle y entra a comprar una botella de agua a este establecimiento. Y el usuario que está detrás de la videoconsola paga por esa acción y haya una persona que esté haciendo eso en la vida real. No lo veo descabellado. O sea, realmente todos los directos de... Lo diré, de Twitch o de estas plataformas, o sea, al final... Sí, te permiten estar hablando con el... Estás hablando con tu público, el público el que paga tiene más visibilidad. Y al final se ve muy condicionado el influencer que está haciendo ese stream, o sea, el streamer que está haciendo ese stream, por lo que el público está demandando en esa situación. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto los streamers van a dejar de tener el control de lo que hacen por dinero, porque sea el usuario final el que al final pague porque tú hagas una serie de cosas. O sea, no veo mucho salto de lo que ya está ocurriendo. Ya te saldrán luego vídeos de NPCs, o si no te los pongo yo para que los veas. Pero no veo mucho salto de eso. Sí, sí, no, enséñamelo porque me macho. A que yo deje mi streaming abierto y que me vayan pagando a la gente por hacer lo que me pidan. Haz una voltereta, revuélcate en el césped, compra una botella de agua. No lo veo lejos. ¡Gracias!